En el verano, como resultado de sus estudios, pues es un esqueleto. Es como una persona, una persona. Estamos en el cuarto porque si este está bien. Hola, hola. Me llamó muchísimo la atención en la Huaca de la Luna, que todo se llevó entre 100 y 800 años, dependiendo del piso y las pirámides que se iban construyendo. Y más que todo el dios Yapae, creo que fue una historia muy muy interesante y creo que seguiré buscando un poquito más en internet para nutrirme muchísimo más, porque me llamó muchísimo la atención, la verdad. Sí, estamos acá comprando, lo hemos pasado increíble. Ya estamos en la hora, así que le mando un besito a todos y los dejo invitados al 30 al Corzo Primaveral. ¿Qué te pareció el recorrido? Muy bonito, está muy interesante, vimos mucha cultura de acá. Y además, bueno, lo pasamos increíble. Ahora estábamos comprando regalitos para llevar a Chile, porque yo soy de Chile.